Buenos días, Susana. ¿Estás por ahí? Susana es la subdirectora adjunta de la Subdirección de Planificación de Políticas Agrarias y nos va a hacer una exposición sobre el plan de metas y el plan financiero del plan estratégico de la PAC, su seguimiento de evaluación y la red nacional de la PAC. Cuando puedas, adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Raquel, ¿me confirmas que está todo bien? ¿Me escucháis? ¿Veis la presentación? Se te oye y vemos la presentación. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este curso. Como ha dicho Raquel, me voy a ocupar de estas temáticas que veis aquí en el título y que, bueno, en lo que se refiere a los dos planes, el plan de metas y el plan financiero, lo que representan es como un resumen y dan cuenta de las decisiones que previamente ha tomado el Estado miembro. En tanto, en lo que se refiere a la consecución de una serie de objetivos, que sería el plan de metas, y en lo que se refiere a los aspectos económicos y al presupuesto en que se va a emplear y ese sería el plan financiero. Como digo, ambos son una conclusión de todas las decisiones previas que se han tomado. El seguimiento y evaluación tiene que ver con la ejecución del plan, es decir, hemos hecho un plan, hemos planificado algo a futuro y cuando llega el momento de poner en práctica esto que hemos planificado, pues hay que ver si realmente aquello que habíamos previsto se está cumpliendo y la manera de verlo y de comprobarlo es a través de todas estas actividades que ya veremos que son varias de seguimiento y evaluación de la marcha, de la práctica de ese plan. Y luego, por último, comentaremos un poco la RedPAC, que es un organismo, pues cómo funciona esta entidad, qué objetivos tiene y, bueno, quizás os suena la Red Rural Nacional, que es la entidad que actualmente ejerce una serie de funciones en relación con los PDRs, con los programas de desarrollo rural y que su heredera, por decirlo de alguna manera, será esta RedPAC que, lógicamente, pues velará, digamos, y tendrá que ver con todo el plan estratégico, no solamente con la parte de desarrollo rural como hasta ahora la actual Red Rural. Bien, pues como supongo que ya os habéis comentado y que ya lo conocéis, porque si habéis seguido un poco lo que ha sido este proceso de reforma, una de las principales novedades, pues ha sido lo que hemos, bueno, lo que se ha venido a llamar el nuevo modelo de aplicación, ¿vale? Y este nuevo modelo de aplicación, básicamente, lo que significa, lo que representa es que la futura PAC va a estar más orientada al rendimiento y a la obtención de unos resultados tangibles y menos al cumplimiento de normas, al cumplimiento de los reglamentos y, bueno, las especificaciones que suelen venir en los reglamentos y que hasta ahora, cuando, por ejemplo, teníamos una auditoría de la Unión Europea, pues se centraba mucho más en cotejar lo que dice el reglamento y lo que se ha hecho en la realidad. Y, sin embargo, en el modelo de rendimiento, lo que vamos a acotejar no es tanto esas normas, sino lo que hemos planificado, lo que se ha recogido en el plan, se va a acotejar con lo que está sucediendo en la realidad. Y ese es lo que llamamos el modelo de rendimiento, ¿no? de pasar del cumplimiento de normas al rendimiento, a la consecución de objetivos. Ahora surge la cuestión de cómo vamos a evaluar ese rendimiento de la PAC y, obviamente, pues hay que montar un sistema que nos permita cotejar, como digo, que lo que está planificado se está cumpliendo en la realidad, se está llevando correctamente a la práctica. Y eso es lo que llamamos el marco de rendimiento. Y el marco de rendimiento, ahí está enumerado cuáles son sus componentes. Por un lado, está un conjunto de indicadores comunes, es decir, que los van a aplicar todos los estados miembros. Y estos indicadores son indicadores de realización, de resultados, de impacto y de contexto. Y más adelante ahora veremos algún ejemplo y ahora veremos también cuál es su finalidad y los describiremos un poquito. Las metas y los hitos. Las metas y los hitos se establecen anualmente, los hitos, perdón, se establecen anualmente y las metas son el objetivo último que queremos lograr. Ahora profundizaremos un poquito más también. ¿Vale? Y la recogida, el sistema que nos sirve para recoger todos los datos y para transmitírselos a la comisión, forma parte de este marco de rendimiento. La presentación periódica por parte del Estado miembro a la comisión de una serie de informes de rendimiento, que ahora veremos también un poquito en qué consiste, y las actividades de evaluación, que son actividades a distinto nivel y que también las vamos a repasar. En cuanto a los tipos de indicadores, como comentábamos, pues hay unos indicadores de realización o de output en inglés y la verdad es que al final nos hemos acostumbrado a utilizar el término output y la traducción prácticamente no la estamos utilizando, por eso he puesto ahí los dos términos. Estos indicadores nos dicen, bueno, qué realizaciones, al final, por ejemplo, si yo he previsto pagar en el pago básico uno por hectárea, a las hectáreas que tengan derechos de pago básico, pues mi indicador de output será cuántas hectáreas finalmente he pagado. Los indicadores de resultados ya es un concepto un poco más amplio, son los que se utilizan, como he comentado, para el establecimiento de los hitos y de las metas. Estos indicadores de resultado, ahora pondré, luego pondré un ejemplo, porque quizá ahora es un poquito etéreo, ¿no? Y es un poquito filosófico esto que contamos y no se ve en la práctica, pero más adelante voy a poner un ejemplo muy concreto para que se entienda mejor. Entonces, como decía, los indicadores de resultados sirven para establecer unos hitos anuales y una meta global, ¿vale? Estos indicadores pueden ser anuales, es decir, cada año tienen un valor, o pueden ser acumulativos y a lo largo del periodo, pues lo lógico sería que sigan una tendencia creciente, ¿vale? Y la meta sería el valor final, mientras que si son anuales, la meta sería el valor más alto de todo el periodo. Los indicadores de impacto se utilizan más en la evaluación y sirven para, bueno, evaluar los planes estratégicos, para evaluar el impacto de la PAC, digamos, al final, pues en el sector, en las zonas rurales, en general, en la sociedad, ¿no? Y los indicadores de contexto es lo mismo que el indicador de impacto, pero se refieren al punto de partida. Por ejemplo, un indicador de contexto, pues es la superficie agraria útil que podamos tener en un determinado, bueno, en el momento de partida, de arranque, digamos, del plan. Y tienen la misma definición y corresponden con indicadores de impacto, pero como digo, es en el momento de partida. A lo largo de la propia negociación de la PAC y durante mucho tiempo, pues ya venimos trabajando en la definición de estos indicadores, en sus métodos de cálculo, como digo, son unos indicadores comunes, entonces todos los Estados miembros los tenemos que utilizar de la misma manera. Y por eso, pues es importante, pues se han desarrollado unas fichas y una definición, una metodología para cada uno de los indicadores, para que, como digo, sean comparables luego también entre distintos países de la Unión Europea y sean agregables también y se puedan agregar a nivel comunitario de toda la Unión. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos indicadores sirve para un tipo de evaluación distinta. Como digo, esta evaluación y seguimiento, en general, lo que consiste es encotejar lo planificado con lo ejecutado. Y, como veis, hay fundamentalmente tres niveles. El nivel de evaluación y seguimiento, que habrá una evaluación ex ante, que acompañará a la propuesta, acompañará al plan estratégico en el momento en que se aprueba, evaluaciones intermedias y luego una evaluación ex post. ¿Vale? Y en estas evaluaciones, fundamentalmente, lo que estudiaremos será la evaluación de los indicadores de contexto, es el punto de partida, y del indicador de impacto. La liquidación del rendimiento está muy ligada a la rendición de cuentas, hay que hacer también una rendición de las cuentas económicas y se utilizará los indicadores de OCU para hacer esta liquidación y la revisión del rendimiento, que utilizará la evolución de los indicadores de resultados. Supongo, no sé si os habrán comentado, y quizá lo conocéis ya también, este proceso de planificación, en qué consiste y cómo se... bueno, pues, que es básicamente la fase en la que estamos actualmente y cómo hemos estado trabajando actualmente. Entonces, hemos partido de un análisis DAFO, hemos llegado a una serie de identificar y a priorizar toda una serie de necesidades y ahora estamos ya casi al final del diseño de las intervenciones y a partir de cuando el plan esté aprobado y empece su ejecución, llevaremos a cabo esta fase de seguimiento y evaluación que puede dar lugar a revisiones del plan, y a incluir, pues, modificaciones en función del resultado que vayamos viendo en este seguimiento del plan. Y, sobre todo aquí, me quería detener en esta parte de diseño de intervenciones, por eso está... para remarcarla en un color distinto, en este diseño de intervenciones lo que hacemos es que cada intervención, por ejemplo, los secorregímenes o las ayudas asociadas o el pago básico o los compromisos agroambientales en desarrollo rural, cada intervención lleva asociados unos objetivos, de los nueve objetivos estratégicos y el objetivo transversal, pues, va asociado a esos objetivos y a unas necesidades de ese objetivo que son las que se pretenden solucionar o abordar a partir de esa intervención. Y también lleva aparejado una selección de indicadores, unos indicadores de realización o de output y su valor previsible, es decir, tengo que esa, por ejemplo, en el caso de las ayudas asociadas, pues, será el número de hectáreas que se benefician de esa ayuda asociada, pero, además, tengo que dar un valor previsible a lo largo de... entre 23 y 27, un valor previsible anual de esas realizaciones que yo preveo que voy a alcanzar. Y también una selección de indicadores de resultado, que son aquellos indicadores en los cuales yo preveo que esta intervención va a tener un efecto directo y significativo. Y, como va a su... la puesta en marcha de esta intervención va a tener un efecto y una contribución a este indicador. Y, como digo, puede haber un efecto que sea considerado secundario, o, bueno, como consecuencia de una intervención, puede tener efectos en indicadores de resultados variados, pero, al final, tenemos que seleccionar y quedarnos con aquellos que son realmente directos y significativos. Entonces, este es el ejemplo que os he comentado, que veríamos para poner todo esto un poco en la práctica y que no quede todo, pues, un poco difuso. El ejemplo... he tomado como ejemplo lo que es la estrategia de relevo generacional, orientada, como todos sabéis, para promover la instalación de jóvenes en el sector. Entonces, esta estrategia lleva tres intervenciones fundamentalmente asociadas. Una de pagos directos, que es el pago complementario a jóvenes agricultores, y dos, de desarrollo rural, que serían el establecimiento de personas jóvenes y la cooperación para la sucesión de explotaciones agrícolas. La cooperación entre aquellas personas que quieren cesar en su actividad y quieren traspasarla a un joven que se instale en el sector, que es una medida de desarrollo rural. En este caso, veis los indicadores de output relacionados. En el primer caso, es el indicador de output número 6, que su definición está ahí y se mide en número de hectáreas, ¿vale? Número de hectáreas que son objeto de esta ayuda complementaria en el primer pilar, para jóvenes. En el caso del establecimiento de personas jóvenes, el indicador de output es el número 25 y se mide en número de jóvenes, ¿vale? La unidad es distinta y es el número de jóvenes que reciben la ayuda de desarrollo rural para el establecimiento. Y en el caso de la cooperación, es el objetivo, o sea, perdón, el indicador de output número 30 y se mide en número de operaciones o unidades subvencionadas, ¿vale? Entonces, como veis aquí, una de las dificultades es, precisamente, cuando luego vamos al indicador de resultados, que es el indicador de resultados número 36, que es al que contribuyen directa y significativamente estas tres intervenciones, entonces, vemos que se mide en número de jóvenes y que este indicador se llama relevo generacional y su definición es número de jóvenes agricultores que se benefician de las ayudas de la PAC a la puesta en marcha de explotaciones agrícolas con datos desglosados por género. Entonces, una primera dificultad que vemos en este ejercicio de planificación que estamos llevando a cabo es que hay que trasladar los output, las realizaciones que vamos a obtener en estas tres intervenciones, a número de jóvenes. Y en ocasiones, en el primer caso, sí que coincide la unidad y en el otro caso, pues tenemos que hacer un ejercicio de trasladar ese número de hectáreas a jóvenes o el número de operaciones o unidades también a jóvenes, ¿vale? Y otro aspecto muy importante de los indicadores es que hemos de evitar la doble financiación, ¿vale? Entonces, no podemos contar por duplicado a un joven que se haya beneficiado, como sería posible, de más de una de las intervenciones. Esto, bueno, es un poco para describiros y para que veáis este ejercicio de planificación, pues un poco las dificultades y, bueno, los retos que plantea también, ¿vale? Entonces, luego, además, el indicador de impacto es el indicador de impacto número 23, que es atracción de jóvenes agricultores, evolución del número de nuevos jefes de explotación y del número de nuevos jefes de explotación agrícola joven con datos reclusados por género, ¿vale? Y entonces, pues, como digo, hay una metodología, una definición de estos indicadores que nos ayuda a calcularlos y a, bueno, pues en cada caso, a calcular y a reflejar al final, que es el objetivo final de todo este ejercicio, a reflejar el resultado, el impacto final de la PAC, el efecto final de la PAC, en este caso, en cuanto a la instalación de jóvenes o al relevo generacional en el sector. Bueno, aquí simplemente podéis ver un pantallazo de, bueno, pues, qué aspecto tiene, pues, este plan de hitos y metas, que al final es una tabla, en la cual para cada uno de los indicadores de resultado, porque los hitos y metas se establecen a nivel de indicador de resultado, para cada año, a lo largo del periodo, incluyendo los periodos, digamos, la regla N más 2, que habitualmente, sabéis que funciona en la parte CAD, indicaremos el valor previsto, ¿de acuerdo?, en nuestro plan de hitos y metas y será la referencia que posteriormente utilizaremos cuando empecemos a obtener los resultados sobre, en la práctica real, en la aplicación real del plan, cotejaremos esos resultados con lo que habíamos previsto, y veremos si hay o no diferencias y si las hay, qué justificación, qué medidas hay que tomar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? En nuestro caso, bueno, se ha puesto aquí al final una reseña, aunque esto todavía no es 100% definitivo, porque en estos últimos ajustes de la planificación de las intervenciones puede haber alguna variación, pero en principio tendríamos unos 38 indicadores de resultado, nuestra tabla de hitos y metas tendría 38 filas y hay unos que son, a los que solo contribuyen, por ejemplo, intervenciones de primer pilar, intervenciones de haga, otros a los que intervienen, a los que solo contribuyen intervenciones de segundo pilar y hay otros que llamamos mixtos, que contribuyen tanto del primero como del segundo pilar. Y luego, una cuestión importante es que hay una serie de indicadores de resultado que son obligatorios o que el Estado miembro debe reportar sobre ellos y luego, de todo el set de indicadores posibles, pues hay algunos que son voluntarios y que el Estado miembro, en función del diseño de sus intervenciones, puede utilizar o no. Y toda esta información acerca de los indicadores la tenéis en el reglamento de los planes directos en la parte, en el anexo 1 del reglamento. Ahí están enumerados todos estos indicadores comunes. Bueno, el plan financiero, como os comentaba antes, pues bueno, viene a ser la distribución de nuestro presupuesto, del presupuesto que cada país tiene asignado, a través de las asignaciones financieras indicativas, en un principio, para cada intervención y para cada año. Es decir, hay unos recursos financieros disponibles para el Estado miembro, ahora, ahí tiene que ver en qué se lo gasta y en este en qué te lo gastas es muy importante tener en cuenta las reservas financieras máximas y mínimas. Lo que, bueno, a lo largo de la negociación se ha utilizado también el término re-pensing en inglés, que es como hay ciertas medidas o ciertos objetivos en los cuales necesariamente tienes que invertir o un mínimo o hay veces que es un máximo que no puedes pasar de ahí. Y bueno, creo que si conocéis un poquito pues la PAC y lo que ha sido esta negociación, pues os sonarán, por ejemplo, en el caso de los ecoregímenes que tienen que tener al menos un 25% de la asignación de pagos directos, la ayuda a la renta asociada, los pagos acoplados que tienen un máximo del 13% de los pagos directos, la ayuda redistributiva a la renta al menos un 10% y, por ejemplo, en FEADER uno, como sabéis, esta PAC también, pues uno de sus objetivos es que sea una PAC más verde, que tenga más en cuenta los objetivos medioambientales y climáticos. Entonces, al menos un 35% del FEADER tiene que ir dirigido hacia estos objetivos. En el caso de los jóvenes, como en el ejemplo que veíamos antes, pues tiene que haber destinado a intervenciones para jóvenes, para el apoyo a la instalación de jóvenes, un equivalente al 3% de los pagos directos, puede ser a través del primer pilar o a través del segundo, pero tiene que llegarse a este porcentaje o, por ejemplo, en el caso del IDER, pues al menos un 5% de la contribución del FEADER tiene que ir dirigida a esta intervención. También hay que tener en cuenta cómo nosotros digamos estimamos la asignación financiera de cada intervención, la asignación financiera indicativa. Pues a partir del número de output planificados, el número de realizaciones, por ejemplo, que puede ser el número de hectáreas que yo preveo o el número de cabezas de ganado que van a cobrar, que van a percibir un eco-regimen o una ayuda acoplada, lo multiplicó por el importe unitario, que serían los euros por hectárea, los euros por cabeza, euros por proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de una intervención que se define por proyectos, por programa operativo, por ejemplo. Entonces, mediante este, así es como estimamos la asignación financiera indicativa para esa medida, para esa intervención, con la posibilidad en algunos casos de determinar un importe unitario máximo o mínimo, es decir, una horquilla dentro de la cual podría haber variaciones en el importe final que perciba por unidad. Porque, bueno, pues como podéis imaginar, el ejercicio de planificación es un ejercicio complejo y nos resulta fácil prever, quizá hay algunas intervenciones que sí se prestan un poco más, que son más estables, pero hay otras, en concreto, pues como puede ser en el caso de los ecoregímenes, que son nuevas y, bueno, más complicado prever el nivel de acogida que puede haber. Aquí es un pantallazo también para que veáis un poco el aspecto que tiene este plan financiero. Aquí, pues están por filas cada una de las intervenciones y de las distintas medidas que conforman el plan y hay, en algunos casos, las asignaciones financieras también vienen predeterminadas en el reglamento y son las que aquí figuran las filas en blanco, que son filas que se cargan automáticamente o que la comisión graba automáticamente y que el Estado miembro pues no tiene margen de maniobras. Por ejemplo, pues la asignación financiera del algodón, de la ayuda al algodón, la asignación financiera del vino, de la apicultura, que están recogidas en los anexos del propio reglamento. La parte azul es la que el Estado miembro sí que tiene más, o sea, el Estado miembro finalmente es el que toma la decisión y decide las asignaciones financieras para este tipo de intervenciones como por ejemplo veis aquí el apoyo acoplado o las transferencias, bueno, las intervenciones en otros sectores que es una medida voluntaria que en el caso de España pues se va a utilizar para el olivar tradicional. Esto es otra continuación de lo que sería, lo que vendría a ser el plan financiero y en este caso veis que aquí hay un apartado reservado a lo que os comentaba anteriormente de las reservas, las reservas financieras, por ejemplo, pues para el caso de jóvenes agricultores, ecoesquemas, pago redistributivo, entonces aquí esta tabla, esta tabla financiera, el plan financiero también sirve para verificar por parte de la comisión y para comprobar que se han respetado esos límites, esas reservas máximas y mínimas. Y luego pues también para cada una de las intervenciones FEADER y para las intervenciones que diseñemos y que prevemos aplicar pues se incluirá una fila con la asignación que se ha decidido para ese tipo de intervención, la previsión. Como digo, en este caso es una previsión que posteriormente habrá que cotejar con la ejecución real del plan y esa es la parte que vamos a ver a continuación. Cada año el Estado miembro debe presentar a la comisión un informe anual de rendimiento que contiene información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución del plan en el año anterior y el contenido de este informe anual pues tenéis aquí un poco lo más importante que debe contener que es, por ejemplo, toda la parte financiera que compete más al organismo pagador en cuanto al gasto que se haya declarado y las cuentas anuales, la presentación de las cuentas y luego también hay que informar acerca de las realizaciones conseguidas, es decir, el indicador de output, por ejemplo, como veíamos antes, número de hectáreas a las que se ha cedido finalmente la ayuda para jóvenes agricultores, complemento para jóvenes agricultores del primer pilar, pues hay que dar el dato real del año al que se refiere el informe. También el importe unitario pagado, porque, por ejemplo, como os comentaba, pues el importe unitario a veces puede oscilar entre un margen máximo y mínimo, entonces habrá que decir finalmente cuál ha sido el real y generalmente, pues este importe unitario se calcula entre el gasto, el gasto total en euros dividido entre el número de realizaciones y nos dará el importe unitario por cada unidad realizada. Los resultados, es decir, el valor del indicador de resultados real en la práctica, una síntesis del estado de ejecución del plan, bueno, habrá que, esto ya se refiere más a la información cualitativa, cualquier cuestión hay que incluir en este informe que afecte al rendimiento del plan y muy especialmente, como podéis imaginar, las desviaciones que se hayan producido respecto al hito que estaba planificado, es decir, este valor del indicador de resultado si se aleja o no del hito que se había previsto para ese año y en el caso de que haya desviaciones pues habrá que explicar las razones a qué se debe y también las medidas en su caso que se hayan tomado o que se prevé a tomar y también hay que informar acerca de la financiación nacional adicional porque en algunas medidas aparte de la financiación comunitaria pues también tiene un una hay parte de, hay medidas que se pueden complementar con información nacional. Estos informes anuales de rendimiento una característica importante bueno que me parece importante comentarlo es que estarán a disposición del público es decir, para que tenga interés bueno en esta línea de la parte también de ser más transparente y bueno más participativa pues también será posible acceder al contenido de estos informes anuales del rendimiento que se va aquí vamos a ver qué es lo que en este ejercicio de seguimiento y evaluación en cada uno a cada uno de los niveles que habíamos comentado al principio qué es lo que vamos a verificar o acotejar en el caso de la liquidación anual del rendimiento pues vamos a ver la correspondencia bueno la comisión europea fundamentalmente verificará la correspondencia entre las realizaciones los output alcanzados y el gasto declarado o sea verificará que en esta relación que veíamos entre el gasto total y las unidades que se han pagado pues hay una relación y efectivamente el gasto corresponde a las unidades que se han pagado y que además bueno pues se ha pagado dentro de esa horquilla no se ha pagado en un importe por debajo del mínimo ni por encima del máximo y esta parte como digo está más vinculada al trabajo que a la responsabilidad del organismo pagador y a la liquidación también de las de las cuentas luego habrá un ejercicio de revisión del rendimiento que esta no será anual como la anterior sino que será bienal y en particular bueno pues en los años se llevará a cabo en los años 24 y 26 y se cotejará el valor del indicador de resultado real con el hito planificado y un tercer ejercicio de seguimiento y evaluación que es la evaluación del plan como he comentado hay anterior posterior e intermedias y cada estado miembro diseñará un plan de evaluación y lo presentará la comisión para su visto bueno y en este en estos planes de evaluación pues lo que hay que evaluar es la eficacia eficiencia pertinencia coherencia el valor añadido de la unión y la contribución de los planes a la consecución de los objetivos de la parte y bueno la evaluación ex post pues será la que al finalizar todo este periodo verá pues se encargará de evaluar el impacto el impacto general que ha tenido el plan en la consecución de los objetivos cuáles serán las consecuencias de bueno las consecuencias sobre todo para el estado miembro de el resultado de estos ejercicios de evaluación y seguimiento bueno pues fundamentalmente me voy a centrar en la consecuencia más bueno que puede tener una mayor trascendencia y que quizás bueno es la consecuencia más negativa evidentemente que es que pueda llegar el momento que haya una suspensión de los pagos cuando se produce una suspensión de los pagos pues se podría producir por ejemplo cuando la diferencia entre el gasto declarado y el importe correspondiente a las realizaciones es decir hemos declarado un gasto pero que no se corresponde con la cantidad que deberíamos haber pagado en función de las realizaciones que hemos conseguido y hay una diferencia que supera el 50% cuando no se den razones debidamente justificadas de a qué se debe esta divergencia en el caso de la liquidación del rendimiento pues la comisión puede proceder a suspender los pagos quizás esto pues es un es algo muy técnico y que compete fundamentalmente a bueno pues aquellos que participéis más directamente en lo que es la gestión del plan pero bueno es también interesante que se conozca que sea de conocimiento general en el caso de la revisión guional del rendimiento que veíamos que será sobre todo en los ejercicios 24 y 26 pues si hay una diferencia con respecto al hito que nos habíamos planteado superior al 35% en el caso del año 2024 o superior al 25% en el caso del año 2026 pues habrá que justificar esa desviación y habrá que poner en marcha un plan de acción con medidas correctoras y el plazo en el cual se van a aplicar esas medidas correctoras si no se presenta este plan de acción o no se aplica o es manifiestamente insuficiente para corregir la situación o no tiene en cuenta las observaciones de la comisión porque este plan fundamentalmente se presentará a la comisión y tendrá que dar su visto bueno en su caso puede proponer enmiendas si todo esto como digo no se tiene en cuenta y no se lleva a cabo entonces también podemos llegar a esta situación de tener que suspender los pagos evidentemente esta situación es indeseable sobre todo por parte del estado miembro y por parte de los responsables de la planificación y de la ejecución del plan pero también por parte incluso de la propia comisión y bueno creemos que es una situación límite y en principio lo deseable y lo esperable es que no lleguemos a esa situación en todo caso bueno también para llegado el momento pues está previsto que la comisión pues aplicará el principio de proporcionalidad es decir si tiene que llegar a una suspensión de pagos pues lo hará proporcional al bueno pues al incumplimiento que que está teniendo lugar como digo es una situación límite y indeseable y esperemos que no no se llegue en ningún momento por último quería comentaros acerca de la red nacional la red nacional de la paz y la red europea cada estado miembro pondrá en marcha una red nacional y además habrá una red europea y bueno pues la finalidad es promover la colaboración entre los distintos agentes que tienen algo que ver con el plan estratégico con su puesta en marcha y en aplicación como son pues las administraciones asesores investigación investigadores o agentes de innovación y cualquiera como digo de los grupos de interés que tienen que ver con la correcta ejecución y la planificación y la implementación del plan entre sus objetivos pues bueno aquí os he marcado sobre todo lo que son las palabras clave que tienen que ver con la actividad que va a desempeñar esta red nacional pues fomentar la participación facilitar la transición del modelo basado en el cumplimiento al nuevo modelo basado en el rendimiento mejorar la calidad de la ejecución del plan dar información al público y a los beneficiarios acerca del plan apoyar el aprendizaje el intercambio de conocimiento la innovación también contribuir a llevar a cabo las actividades de seguimiento y evaluación que hemos comentado y contribuir a dar difusión a los resultados del plan estratégico como digo y como he comentado al inicio pues tenemos un buen precedente que es la red rural nacional que ya en el ámbito que ADER ha venido desempeñando esta función y por mi parte esto es todo muchas gracias y no sé si hay tiempo o preguntas o algún comentario si han hecho algunas preguntas muchas gracias Susana por la presentación te digo algunas que he ido seleccionando has comentado al inicio de tu presentación la asistencia de unas fichas con los indicadores y preguntan cómo se puede acceder a ellas Bueno pues las fichas tengo que decir que no son definitivas aún seguimos haciendo algunos ajustes en las fichas aquellos claro que trabajamos más directamente en el tema pues hemos no solamente disponemos de las fichas sino que hemos contribuido a su desarrollo no sé si en algún momento se harán bueno supongo que en breve se harán definitivas y lo que no sé es si son de acceso público quizá pues a través de cuando demos difusión al plan una vez que el plan pues esté aprobado y esté en marcha pues podría formar parte de toda la información que pongamos a disposición del público quizá a través de la red nacional o a través de la propia página web del ministerio o de de la de la red nacional muy bien otra pregunta que nos ha llegado es respecto a los importes unitarios preguntan si los importes reales son menores que los importes unitarios a ver si los importes reales son menores que los programados tiene alguna implicación bueno como he dicho hay hay muchos casos en los cuales el importe unitario planificado realmente viene a ser una horquilla no es un único importe sino que se mueve entre un máximo y un mínimo también tenemos que justificar esos máximos y mínimos hay que dar una cierta explicación de por qué nos movemos en ese rango entonces mientras nos movamos entre esa horquilla pues en principio no habrá ningún ningún problema muy bien una última pregunta es bastante específica preguntan dónde se puede ver la lógica de intervención de la beca en 10 no sé si puedes dar respuesta a esta pregunta o es algo que se debería de dirigir a a Inacio bueno realmente es que la lógica de intervención nosotros la tenemos a nivel de objetivo de objetivo estratégico de objetivo transversal pero no hay como tal una lógica de intervención relativa a una beca porque la lógica de intervención pues es al final viene a ser la relación entre los objetivos las necesidades identificadas las intervenciones para abordar esas necesidades y los indicadores de output y de resultados a través de los cuales vamos a evaluar y a verificar el resultado final de esa del impacto de esa intervención en el objetivo entonces esta dinámica realmente como digo está a nivel objetivo pero no está a nivel de becam que yo que yo sepa Muchas gracias Susana por tu intervención y por la resolución de dudas ahora damos paso al cierre del curso que lo dará Ignacia Tance cuando quieras Perdona voy a dejar de compartir porque a lo mejor el hecho de que yo esté compartiendo No, no es que no sé si vale nada me indican que está ahora mismo en una reunión así que lo realizaré yo misma ¿Estás? Bien Vale Yo creo que no salgo o sea estoy compartiendo pantalla pero sigo viendo lo de Sí Sí, es que perdona ahora mismo no sé cómo dejar de compartir Ah, ahora Vale Ya está Nacho cuando quieras Bueno Pues nada que buenas tardes ya de nuevo a todos ya para finalizar este curso por mi parte las mismas palabras que decía ayer agradeceros a todos la participación veo que sigue siendo que ha sido muy que ha seguido siendo muy fiel al curso señal de que los contenidos iban siendo iban siendo buenos gracias a todos mis compañeros del ministerio por porque haber sacado el tiempo no solamente ya para intervenir el curso sino para preparar la presentación las presentaciones como podéis imaginar estamos en momentos de muchísimo estrés y muchísimo trabajo preparando la la presentación por parte de España del plan estratégico aunque los contenidos estén y los conocéis por la versión inicial el formato de cómo presentar toda esa información a la comisión es realmente complicado y absorbente para para todos soy consciente del muchísimo interés que ha despertado el curso y las muchísimas inquietudes que genera el conjunto de intervenciones del plan estratégico veía muchísimas cuando me asomaba al chat sé que muchas se han respondido y otras no se han podido responder tenemos unos meses por delante que además de conseguir la aprobación por parte de la Comisión Europea y de desarrollar nuestra legislación nacional de acompañamiento tenemos que hacer una labor de divulgación muy grande desde el Ministerio la comenzaremos a hacer también con documentos de divulgación y difusión ayer cuando nos asomamos por la página web veíamos que hay un apartado previsto para eso y tendremos en cuenta todas las preguntas que nos habéis hecho llegar también para que en la medida de lo posible esos documentos de divulgación y de difusión puedan ir dando respuesta a todas las inquietudes que han salido bien tanto las que se han podido responder en estos dos días como las que no se han podido responder creo que Raquel que todo el material está ya también los vídeos de hoy están disponibles a lo mejor me estoy lanzando me parecía que me habías toda la documentación del curso está disponible los vídeos de ayer y mañana yo creo que ya se subirán los vídeos de hoy de acuerdo pues pues nada más por mi parte sabéis que durante todo el proceso de elaboración del plan estratégico la página web ha sido muy activa somos conscientes de que sois muchísimas las personas las organizaciones las instituciones interesadas en el plan estratégico nos parecía que ir subiendo los documentos las propuestas parciales las diferentes presentaciones que teníamos a la web el material de las diferentes jornadas era la mejor manera de hacer accesible la información a todo el mundo y así continuaremos en los próximos meses lo siguiente será lógicamente informar de la propuesta definitivamente presentada a la comisión y en los siguientes meses tanto este material divulgativo de difusión como las certezas que vayamos teniendo conforme al proceso de aprobación por parte de la comisión de cómo queda definitivamente nuestro plan estratégico nada más por mi parte muchas gracias de nuevo y buena tarde a todos hasta luego buenas tardes hasta luego y